¡Todo cerrado! Bueno, estamos de regreso, amigos. ¡Qué alegría! Vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del escritor estadounidense Ray Bradbury que dice No estaba prediciendo el futuro, estaba intentando prevenirlo. Que pasen los litigantes. Yo no puedo esperar que ellos me crean porque de eso depende mi vida. Yo no puedo darme el lujo de arriesgar el futuro de todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú qué edad tienes? Diez años. Niña, y tan pronto en la vida ya estás litigando. No sé. ¿Estás demandando ya? ¿Y a quién estás demandando tú? A mi madre. Ah, y es tu mamá. Y bueno, asumo que le diste el permiso. Sí, doctora. Y que considera que esta es una buena ruta para una niña de diez años resolver algún tipo de conflicto. Sí, doctora. ¿Piensas que es una buena solución? Bueno, yo creo en usted, doctora. Yo sé que usted me va a ayudar. Dios mío, Santís. Y ella también cree en mí, ¿verdad? Por eso viniste. ¿Tú crees que tú vas a ganar la demanda? Sí. Bueno. Voy a creer. Bueno, Nadia, vamos a ver. Explícame por qué estás demandando a tu mamá, Carol, Darol, Carol, Carol. ¿Y qué le pides para resolver tu demanda? Yo le voy a pedir a mi mamá que, por favor, me dé un permiso para que yo pueda viajar a Colombia, para que yo esté con mi padre y con mi familia, porque yo aquí estoy en peligro. ¿Por qué estás en peligro aquí? Porque me voy a morir. ¿Te vas a morir? ¿Pero y por qué tú dices eso, mi hijita? Porque cuando yo estaba en Colombia, este, yo estábamos viviendo en finca. Entonces, una vez yo estaba jugando afuera y entonces uno de los trabajadores, pero yo no lo conocía. Se me acercó a mí. De la nada apareció y se acerca a mí. Y me dice que no me venga aquí, que nunca me venga porque me van a pasar muchas cosas malas y que voy a tener un mal futuro. Bueno, nosotros vinimos. ¿Hace cuánto que ya viven aquí? Hace dos años. Dos años, ok. Y entonces cuando nosotros vinimos, este, la otra vez apareció. Y cuando apareció, me dijo que mi hermano se iba a morir. Este, me dijo el mes, el día y la hora. Y ya había pasado el mes, yo estaba muy preocupada, le fui y le dije a mi mamá que ese señor me había dicho eso, que ya había aparecido una vez. Y entonces mi mamá no me creyó. O sea, dijo que era como un borracho, alguien que no tenía razón. Y yo estaba muy preocupada. Y ese día llegó. El día que él te había dicho que iba a morir tu hermano. Sí, y ese día llegó. Él me dijo que era el mes, el abril. Este, el día era 25. Y la hora era a las 5 de la tarde y 47 minutos. Y mi hermano estaba en la escuela. Y a él le gustan mucho como los deportes y todas esas cosas. Y él se sienta cuando se cansa, se siente y reposa. Y entonces otra vez volvió a jugar y falleció. Este, en la escuela. Le sucedió eso y falleció. ¿El mismo día que te había dicho ese señor? A la misma hora. No me digas eso, mi hijita. ¿Qué edad tenía tu hermano? Este, 17. Uy, Dios mío. Y, este, después, ese señor, ¿qué me había dicho eso? Ya no había aparecido. Y yo estaba un día en mi casa. Yo tengo un primo que siempre yo juego con él. Y entonces cada vez que yo lo miraba, lo miraba con una cicatriz en la frente. Y yo siempre me como que me cerraba los ojos y otra vez lo miraba y otra vez aparecía así. Yo siempre corría así a mi mamá y le decía, mami, lo veo con una cicatriz. Y ella como que, ay, no, te estás alucinando. Eso es una locura. Y entonces siempre le decía a mi mamá todos los días. Y yo había, había pasado un día. Y entonces teníamos que ir a la escuela. Un carro se atravesó y nos estrelló. ¿Y qué le pasó al primo? Mi primo tuvo una cicatriz en la frente. O sea, se cortó la cabeza y la cicatriz le salió donde tú la veías. Donde yo la veía. ¿Tú tienes alguna evidencia de eso que me puedas? Sí, la puedo mostrar. La puedo mostrar. Ven, mi hijita, ven. Aquí está la evidencia. ¿Es esa? ¿Ese fue el carro? ¿La podemos poner, señor director? Y entonces... Y a mí no me había pasado nada. Gracias a Dios porque tú tenías tu cinturón puesto y acá quedó tu primo con la cicatriz como tú se la veías, ¿no? Así mismo la veías tú. Sí. Y esta foto, ¿quién es? Ese era mi hermano. ¿Hermano? Yo lo veía así. Y una vez antes de ir al médico yo le había tomado una foto. ¿Esta foto? Esa foto. Y yo le veía que mi mamá compró esa camisa que él tiene después de como cinco o seis meses ella la había comprado y entonces él la tenía puesta en esa foto y todavía mi mamá no había comprado esa camisa. Y aquí atrás puede ver como una camisa blanca. Y aquí se ve como... Una cruz. Una cruz, como un crucifijo. Y entonces yo le dejo a mi mamá y todas esas cosas y yo tenía mucho miedo porque en el accidente el señor me lo había dicho que iba a pasar. A ver, mijita. ¿Por qué tú te quieres ir a Colombia? ¿Ha tenido alguna otra premonición? Ese señor Otra vez me dijo que si yo no me iba para Colombia iba a ser la siguiente que se iba a morir. Que tú ibas a ser la próxima en morirse. Nadia, no te vas a morir. No te vas a morir. Y si yo no me iba para Colombia yo me iba a morir porque aquí antes que cumpliera 12 años antes iba a morir. Y tienes que dar 10 años. 10 años. Y si yo no me voy para Colombia me puedo morir. Y yo no quiero eso porque yo no quiero abrazar a mi padre que está allá antes que ella me muera. Yo quiero ir para allá porque yo quiero que mi vida siga. No me quiero morir. acá. Acá. Ya. Entonces tú estás teniendo estas premoniciones bastante a menudo, ¿eh? Son premoniciones lo que tienes y vienen en forma de este señor que no existe. ¿Este señor te da miedo cuando tú te percatas de su presencia? No. No te da miedo. Me siento segura con él pero cuando me dan miedo las cosas que él me dice a mí. Claro. Y naturalmente se han cumplido. Se han cumplido todas las cosas que él ha dicho. Y eso te asusta. a mí te estoy oyendo aquí y también me están asustando. Te tengo que ser sincera. ¿O qué? ¿Algo más que me quieras decir? ¿Qué más? Puedo hablar con él. ¿Con quién? Con él. Con Ignacio. Con Ignacio. ¿Quieres hablar con Ignacio? ¿Ahora? Sí, habla con Ignacio. Yo sé que tu padre falleció cuando tú que él tenía 36 años, ¿verdad? Tu padre siempre me dice que él te quiere mucho, que te calla mucho, que eres un buen padre, que te quiere, siempre está al lado tuyo, que te proteja mucho, que él todavía te sigue amando mucho, que siempre va a estar en tu corazón. Siempre. No, donde estés, siempre va a estar contigo. Eres tu ángel guardián. Siempre va a estar contigo al lado tuyo. Hacemos un receso y regresamos con más. Se va. Ella no puede irse. Yo no puedo estar lejos de mi hija, doctora. Pero no le tienes miedo a la tercera predicción de ella. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Nadie tiene 10 años de edad, nuestra demandante. Claro, con el permiso de su madre, que yo creo que está consternada, igual que muchos aquí, hoy. está aquí demandando a su mamá, porque ella necesita, ella quiere un permiso para regresar a Colombia a ver a su papá, a quien no ha visto hace dos años, yo creo, más o menos. Pero, esta criatura, por lo que me estoy percatando en este caso, es un ser especial. Ella es un ser especial. Porque la prueba está en las ocurrencias, ¿no? La prueba que ella es un ser especial, está en lo que ha ocurrido. en todo esto. Si no hubiera ocurrido de la forma que ocurrieron las cosas, yo estuviera poniendo en duda todo. Pero cuando ya uno ve las cosas de esta manera, uno dice, uy, ¿qué hay aquí? Bueno, asumo que tú no quieres que yo vaya a Colombia. No, doctora, yo no quiero. ¿Por qué? Doctora, yo no puedo poner en riesgo, doctora, regresarnos a Colombia y perder mi estatus inmigratorio aquí. Nosotros apenas tenemos dos años de estar aquí. No podemos regresar si por lo menos tener la ciudadanía. Ella me tiene loca, doctora, que ella se quiere regresar para donde su papá, que ella quiere estar con su papá, que ese hombre que se le aparece, le dice las cosas. Efectivamente, doctora, todas las cosas que él le ha dicho a ella han sucedido, doctora. Eso me atemoriza, doctora, cada vez que ella habla, cada vez que ella le dice cosas como esta. Yo estoy pasando un dolor muy grande, doctora, porque no hace mucho tiempo yo perdí a mi hijo. Yo lo sé. Yo tengo una evidencia aquí, doctora, es la sucesión de la muerte de mi hijo, exactamente la fecha que él le dio a ella, 25 de abril, a las 5 y 47 de la tarde, mi hijo se desplomó, doctora. Estaba jugando fútbol americano. Él sufría de una enfermedad, sufría de una enfermedad del corazón, se le tapaban las válvulas, le hicieron varios cateterismos allá en Colombia y por lo menos acá ya yo tenía mejor oportunidad de llevarlo a especialista, él mejoró, pero no sé qué pasó ese día, yo no le creí, me dio mucho miedo lo que ella me dijo ese día, yo le dije, nena, no, el Dios lo va a proteger, él lo va a proteger. Puedo regresar. No, si quieres regresa a tu podio. Y yo le decía que Dios lo iba a proteger, que no le iba a pasar nada, pero efectivamente pasó. Pasó. Lo del primo también me preocupa. Sí, doctora. O sea, ella veía al primo con esa cicatriz, esto es como una premonición. Sí, doctora, ese día, ella me había dicho, un día me dijo, mami, siempre que estoy jugando con Christopher, siempre le veo esas cicatrices en la frente y yo le decía, Nadia, son alucinaciones tuyas, eso no va a pasar, son cosas que de pronto se te ocurren. Ella dice que ella cerraba sus ojos y que ella nuevamente lo volvía y lo miraba y veía esa sangre correr. Efectivamente, ese día, estábamos corriendo como es de costumbre, estábamos corriendo y ya estaba tarde y ella se puso con una cantaleta que ella no iba a montarse en el carro porque íbamos a tener un accidente y efectivamente tuvimos el accidente. Que no siquiera fue culpa tuya, fue un carro que se te atravesó. Yo manejo mucho con cuidado, siempre estoy pendiente que ellos, cuando se monten al carro, se coloquen en el cinturón. Ese día, de los nervios que ella ya me pone nerviosa con tanta cosa, no mira hacia atrás y él no llevaba el cinturón, doctora. Y ese carro se atravesó. A ver, dime algo, cuando ella te habla de este hombre que viene y le hace las predicciones, ¿tú lo asocias con alguien, con tu pasado, con alguien de tu pasado? No, doctora, no tengo ni la menor idea con quién ella, quién es la persona que a ella se le aparece diciéndole la cuestión de lo que va a pasar. Y ella está con ese tema, doctora, regresarse a Colombia, doctora, yo quiero que usted me ayude a convencer a nadie que ella no puede irse. Yo no puedo estar lejos de mi hija, doctora, ella es mi hija menor, ya yo perdí a mi hijo, doctora. Pero no le tiene miedo a la tercera predicción de ella. Sí, ella me, claro que a mí me da miedo la tercera para mí es la peor. Sí, doctora. Es ella, hablamos de ella. Mira, tú tienes testigos, pasemos al testigo de la demandante. ¿Tú me entiendes? O sea, si fuera algo así, normal, yo, pues, claro que... Claro, doctora, yo... Te voy a colaborar pero 100%. El tema es que hay suficientes hechos aquí como para considerar lo que ella está diciendo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre cuál es? Tamara. Tamara, usted está aquí apoyando a Nadia. Sí, efectivamente, doctora, porque la mamá me vino a ver porque estaba muy preocupada, porque decía que la hija tenía alucinaciones. ¿Y usted es psicóloga? No, yo trabajo con las energías, soy Master Reiki, y hago imposición de manos. Ok. Entonces, tengo cierta sensibilidad. Entonces, bueno, la niña vino a verme, estuvimos una conversación, y efectivamente, llegué a la conclusión de que era una niña especial, con dones, porque ella me empezó a hablar a mí de cosas que no podía saber jamás porque no nos conocíamos. Y entonces, me dijo cosas íntimas que me han pasado, que yo ni siquiera lo consulto con mi almohada, pero realmente quiero poner mi afirmación como humildemente, lo poco que sé dentro de esa situación paranormal, de que evidentemente ella es... Hay algo especial. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Tú tienes testigo, ¿verdad? Sí, doctora. Vamos a hacer un corto receso, a la vuelta recibimos al testigo de la demandada y a nuestros expertos para buscarle una solución a esta bella niña. ¿Ok? Y regresamos enseguida. Si la predicción hubiera sido hacia ti, que vayas a morir antes de los 17, si te quedas en Estados Unidos, ¿te quisieras regresar a Colombia? ¿Caso cerrado? ¿Caso cerrado? Continuamos con este caso que es extraordinario porque tenemos a una demandante que tiene 10 años de edad y aparte de tener 10 años de edad es una niña muy perceptiva que tiene dones hasta este momento de su vida. dones que son muy especiales. Ella puede como que predecir ciertas cosas. Ella... Son premoniciones. Premoniciones. Y yo creo que tú sientes que si te vas a Colombia vas a evitar esa tercera predicción que es la tuya. Es tu muerte. Y así tenemos que hablar de Clarito porque tú me lo has explicado a mí así. Me voy a salvar. ¿Tú piensas así? ¿Tú piensas que va a ser así? Yo quiero que sea así. No me quiero morir. No, yo comprendo. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Lucía. Lucía. ¿Tú quién eres, Lucía? Yo soy la hermana de Nadia. Ah, tu otra hija. ¿Qué edad tienes tú, Lucía? Catorce. Catorce años. Ok. Hoy vengo a apoyar a mi mamá porque no estoy de acuerdo de que Nadia tome esa decisión por si sola que ella quiere ir a Colombia. ¿Y si hubiera sido tú? Si la predicción hubiera sido hacia ti. Que vas a morir antes de los 17 si te quedas en Estados Unidos. ¿Te quisieras regresar a Colombia? Sí. Ah. Cambia, como cambia el zapato, ¿no? Sí, doctora, disculpe. Yo he pensado en... Los expertos son tres. Dile que pasen. Yo he pensado viajar a Colombia pero yo le digo que en otro momento que en estos momentos no. Pero ella quiere y yo le explico que de igual manera también allá hay muchas cosas malas pasan allá de igual manera. Yo aquí me preocupo por ellas que son las dos que me quedan. Yo comprendo pero es que estamos hablando de cosas más allá de que vamos a... Las cosas malas pasan en todos lados del mundo, señores. Aquí la preocupación mía es que estas predicciones se están haciendo realidad y son muy específicas. No son generalizaciones, no es como... Sino que se cumplen. Estamos hablando de fecha, día, hora, de ella claramente ver cosas. Entonces, mire, necesito hablar con usted, David, ante todo, de Pravia porque yo no sé nada de esto, no sé cómo medir lo que está pasando aquí, hasta dónde podemos hacerle caso a las predicciones, a las premoniciones de ella. Doctora, este es un caso especial. Hay muchos casos que se ven que son cuentos, hay casos que se ven que son pues porque las criaturas están malos, han sufrido traumas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, de verdad, mira, se me eriza la piel. Hay casos que son como este, verídicos, que pasan cosas, las personas prescientes, muchos niños ven, a veces nosotros los padres no le ponemos atención cuando un niño dice, mira, estoy viendo un amiguito extraño o veo a tu mamá o veo a tu tía y dice, este niño está alucinando. Y no, hay cosas que suceden, doctora, y hay cosas que no se explican en realidad. La niña, para mí, está teniendo premoniciones, está teniendo visiones verídicas en realidad porque, se han comprobado, se han comprobado y la tercera predicción es muy fuerte, es hacia sí misma. Cuando uno cambia de lugar, cambia tu suerte. Ok. Entonces, imagínese, vamos a decir que la mamá se la lleva a usted, doctora, porque está pensando, esta niña pobrecita, ¿qué es lo que está pasando? Esto fue una coincidencia, pero mira la coincidencia como fue. ¿Cómo analizaría usted esta situación? Inicialmente, lo que habría que ver es evaluarle estas premoniciones que ella está teniendo, porque, es decir, no porque los niños o una persona adulta exprese ciertas experiencias que en la ciencia no lo podemos explicar, eso no hace que esto sea indicio de algún problema patológico o psicológico. No, 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 claro que no. Entonces, bueno, sería tratar de entender lo que está experimentando esta niña y ayudar a la mamá también a entender esta experiencia que está teniendo la niña, porque obviamente es algo bien estresante también, habría que apoyarla. A ver, doctor, ellos son residentes, ya tienen su residencia, ¿qué le prohíbe viajar? Nada le prohíbe viajar, pero si se van por un tiempo prolongado pueden perder la residencia por abandono. De hecho, la ley presume un abandono a los seis meses de ausencia y más de un año de ausencia es un abandono y realmente se le va a dificultar poder regresar a los Estados Unidos. Cabe la posibilidad de pedir un permiso por adelantado para ausentarse por un tiempo prolongado pero temporalmente. Pero si usted va a inmigración y le pide un permiso de inmigración por lo que está pasando en este caso van a pensar que usted está loco. Bueno, tendríamos que documentarlo con la asistencia de David, con la señora, tal vez con la doctora, o sea, para hacerles entender que hay esta ciencia de las premoniciones y que tal vez hay una base científica en el temor de la joven para ver si inmigración pudiera, pero usted de acuerdo con usted, las probabilidades de que inmigración apruebe un permiso son bajas. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Tú tienes 10 años ahora. Cuando la niña cumpla los 11 años y antes de cumplir los 12, en algún momento se van a ir a Colombia. Van a ir, no sé si son de vacaciones, de vacaciones, pero el tema es que ella cumpla los 12 años allá y que no los cumpla acá. Ok, doctor. Y yo quiero que por favor se mantengan en contacto conmigo. Ok, doctor. Y que apoyes a tu hija. Ok, doctor. Y créele cuando te diga cosas. Sí. Porque cuando uno tiene un ser especial a su lado, por Dios, uno tiene que oír. Porque ese es Dios hablando. Ese es Dios hablando. y no todo el mundo tiene esa bendición de tener un ser que Dios le hable a través. Así que hay que hacerle caso a esta niña y sus 12 años en Colombia. Ok, doctor. Y me llamas y me dejas saber que todo está bien. Ok, Nadia. Ok. Que Dios te bendiga. Gracias por haber venido y por confiar en mí. He dicho. Gracias. Lazo cerrado. Sea corteja, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Crea. Crea en los milagros. Y que Dios nos ampare. Hasta pronto. Gracias. Te concedo la demanda. He dicho. ¡Gazo cerrado! Sea corteja, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeta para que lo respeten y que Dios nos ampare.